Y son las 9 y 17 minutos y estamos recibiendo en el estudio de Tormenta de Cerebras a Roberto Lambagen. ¿Cómo estás Roberto? Buen día, ¿qué tal Carlos? Ya instalaste todo tu equipamiento. Tengo todo acá, perdón. Ayudas audiovisuales, por lo menos visuales. El audio es tuyo. Cuando tengo que hablar de la imagen, tengo que mirar un poco. Claro, claro. ¿Y cuál es la imagen de hoy? La imagen de hoy es un árbol, una casa y un médico. Es una imagen que tiene distintas partes. Es un collage. ¿Por qué? Porque es una casa hecha de alguna manera con una presencia muy fuerte de un árbol, que vamos a ver qué pasa con ese árbol. Es una casa y es un encargo que le pide un médico a nada más ni nada menos que a Le Corbusier. O sea que es una casa de autor. El señor este, que se llamaba el doctor Curuchet, que era un cirujano argentino, se sacó las ganas de pedirle una casa a Le Corbusier. Y Le Corbusier, que en ese momento estaba en París, era un sesentón, sesenta y dos años tenía, estamos hablando del año cuarenta y nueve. Le diseñó la casa. Es una especie de diseño a distancia, diríamos hoy. Ah, él no estuvo. No, no. Que se sepa no estuvo. Hay toda una cuestión ahí con el prestigio de quien le pide, a quien, ¿no? Porque Curuchet tampoco era cualquier médico, ¿no? Claro, sí. Y es muy gracioso algo porque dice que Le Corbusier le dice que es una casa de costo medio para una familia con dos hijas. Y bueno, después, ¿viste? Están todos los temas. ¿Qué quiso decir con el costo medio, no? Y si este señor, porque en realidad parte de los problemas son económicos, como siempre pasan las horas, ¿no? ¿Qué le voy a contar? Usted ya sabe. Y el asunto es que Le Corbusier nunca vino, él lo contactó, lo cual suponemos que ya sabía este Curuchet que Le Corbusier a una persona de prestigio. Como si vos vas a un, no sé, un modista, en la época ibas a Cocoyanel y le pedías que para tu boda te hiciera todo el diseño del inventario. Pero él se había estado en el inventario. Sí, había estado, había estado en el año 29. O sea, era conocido, además era como un baluarte de esa idea de cambio. Y Curuchet dice, porque después, claro, cuando la casa se hace famosa, hoy la casa es un museo, ¿viste? Que estas casas terminan siendo... Claro. Vivió poco tiempo este señor en la casa, vivió menos de 10 años, cerca de 9 años, ¿no? La casa demoró un tiempo en hacerse. ¿Y qué pasó? Cuando le encarga la casa, él se siente también como portador de un cambio hasta, diría, en el abordaje de la medicina. Porque él estaba, Curuchet era experto, digamos, era cirujano, pero atacaba el tema del quiste hidáctico, en extirpar quistes hidácticos. Que me imagino, no sé vos, porque yo cuando hice al liceo, esta es una digresión de las historias personales, te acordás que teníamos historia natural, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo tuve una profe, que no sé por qué cuando llegó el tema del quiste hidáctico, me acuerdo que amplió el tema, ¿viste? Pero es que creo que era una política, o sea, insistir mucho en eso. Para mí, yo recuerdo que sí, que también se hablaba mucho. Se hablaba mucho, ¿no? Y todo el tema de la transmisión por las conductas, hoy que hablamos de buenas prácticas, ¿no? De las conductas que tenemos, ¿viste? El tema del carneo de la vaca, como dice en el interior, carneamos la vaca y le damos, ya, le tiro las achuras a los perros y los canes, ¿viste? Propagan eso y bueno, y después de ahí se aloja en el ser humano. Y este señor, ¿a qué viene esta digresión? Que este señor era experto en estirpar los quistes hidácticos, supongo que con eso habría hecho mucho dinero, ¿no? Más allá de que ha sido un beneficio a la población. Y él se sentía que hasta había diseñado un instrumental especial para poder acceder a los quistes que estaban alojados en el pulmón. No me vas a pensar cuál sería el instrumental y todas las maniobras necesarias. Entonces, claro, es la casa para el médico, ¿verdad? En la ciudad de La Plata estamos hablando, ¿no? Porque ahora nos dijimos dónde estaba en La Plata. Está ubicada frente a un parque que... Yo he encontrado distintos nombres. La gente le habla, dicen que es el parque Rivadavia, otros le llaman el bosque. Bueno, es un parque importante, es el más grande en la ciudad de La Plata, una ciudad que además es la capital de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad muy interesante porque fue construida, no, así como un proyecto total. No fue creciendo como Montevideo, como Buenos Aires. Sí, sí, diseño y hacerla. Exacto. Y además con una retícula así severa, durísima, y con las calles en diagonal. Eso es muy... Para nosotros, por lo menos, a mí me genera mucha incertidumbre cuando vas a La Plata, ¿no? Y bueno, y este señor, que en realidad él tenía todo su negocio en Lobería, que es en la provincia de Buenos Aires, y digamos por su afición a lo cultural y Bala Plata, se supone que para ciertos conciertos y actividades culturales. Y bueno, tiene la oportunidad de comprar este terreno, que es un terreno no con mucho frente, con 9 metros, 20 de profundidad, que tiene una forma trapezoidal. Y lo consigue en ese lugar, orientado a lo que sería la facha principal hacia el norte, y decide que se le ocurre, bueno, yo quiero que Le Corbusier me haga una casa. Y entonces, a través, no había mail, no levanta el teléfono, lo que hace, le escribe una carta. Le Corbusier en aquel momento estaba en su estudio de París, ¿no? En el año 49, en la posguerra. Ya era una persona muy, digamos, de una enorme reputación. Hacía poco que había hecho la unidad de habitación de Marsella, que es un bloque enorme, y además había experimentado con una obsesión que él tenía, que era el modulor, poder llegar a una antropometría, ¿no? Una medida humana que le aplicaras a todos, ¿no? La famosa, yo me acuerdo en facultad, ¿te acuerdas el ser humano, el hombre? Era el hombre, porque teníamos que decir la persona, ¿no? Para ser políticamente correcto. La persona con el brazo levantado, el famoso altura de 226, que eran las dos series, y la otra era la que te pasaba por el ombligo, ¿no? El 1-13. Y bueno, y a partir de ahí, multiplicándolo por el número de oro, él generaba módulos y submódulos, y con eso vos podías resolver todo. Bueno, todo ese personaje tan prestigioso, le llega la carta de este argentino, y decide hacerle una casa. Hay una foto muy linda que está Le Corbusier con la maqueta de la casa, así que se lo tomó en serio, y le manda los planos con una memoria descriptiva muy completa, diciéndole, claro, deja cosas abiertas. Por lo pronto, Le Corbusier, era un tipo muy inteligente y muy hábil, dice que los planos hay que ajustarlos al terreno, porque él no estaba, ¿no? Y le recomienda que, digamos, o le sugiere de una manera muy directa, que lo haga con Amancio Williams, que era un arquitecto argentino muy importante, muy cercano también al pensamiento de Le Corbusier. Y bueno, así como Le Corbusier sostenía la máquina de habitar, la famosa machine de habitar, esta casa es una especie como de jalón, así de punta de lanza, de tener en Latinoamérica un auténtico Le Corbusier. Lo que veo, estoy mirando una foto acá, es como, al lado hay una casa de principios de siglo, supongo. Sí, exacto. En 1900 y poco, 1900, capaz que incluso un poquito antes, y esto está pegado. Está totalmente adherido. Está unido, entonces es como un discurso del hecho de que esté pegado ahí también. Totalmente. Como decir, bueno, mirá, antes y después, esto es lo que viene. Y además me tomó la libertad y al mismo tiempo la, yo diría casi la unipotencia de Le Corbusier decir que esto sería la buena arquitectura, ¿no? Claro. Y ahí viene el tema del árbol, porque ya hablamos del médico, ya hablamos de la casa y la casa de autor. Y bueno, el tema del árbol, Le Corbusier dice, en esa nota que le escribe Larga, que él sugiere que se plante un árbol en la casa. Y está difícil, ¿no? Porque uno, claro, ahora lo ve, estamos en 2020, el árbol creció, pero en su momento parecía como que, dime, no me dejaste un jardín. Porque no es lo, para los que no están escuchando y no conocen la casa, no es la típica casa del frente, viste, que dejás el jardín y el fondo para plantar el árbol. O sea, el árbol está como que abrazando, o mejor dicho, la casa abraza el árbol, ¿no? La casa, cuando uno la mira, es como muy transparente, porque es como un cuadriculado y uno no le ve paredes, uno ve que son como ventanas o aberturas, unos techos volados, unas columnas, y detrás de eso se ve el árbol, ¿no? Y supuestamente después está la casa, ¿no? Y si uno mira al plano, efectivamente es así, ¿no? Es así, y el árbol está, no exactamente en el medio, pero si tú lo miras hablando en el lenguaje de arquitecto, es una casa muy para verla en corte, ¿no? Una proyección vertical en la cual seccionamos todo el edificio, y el árbol está como en el primer tercio de la casa mirándose a la casa, ¿no? Y ahí está, me engancho con lo que vos decís, sí, es una casa que ahí viene uno de los problemas que tuvo, porque claro, esto es todo, si yo me pongo en la poética alecorruciana, ¿no? Que además, yo obsesivamente quería ver la casa, fui, la tercera fue la vencida, fui dos veces y no la pude ver, y la tercera en agosto, claro, estaba cerrada, hoy es un museo la casa, lo que pasa con estas casas contemporáneas, ¿no? Es la sede del Colegio de Arquitectos de La Plata, bueno, y a qué viene esto, que cuando vas a la casa y la recorres, hoy es un museo, obviamente la casa está vacía, te das cuenta de la distancia que hay entre estas propuestas y después la realidad, que a mí me pasa mucho con la casa Fanford de Mía, ¿no? La casa Fanford de Mía, que está cerca de Chicago, es el perfecto prisma vidriado, y bueno, y si lo mirás con ojo desde la estética, digamos, con una cuestión de proporciones, de geometría, de pureza de materiales, es fantástica, pero decís, ¿cómo vivo acá, no? Y no tiene un mosquitero la casa Fanford, ¿no? Y bueno, y acá, ¿cuál es el, creo que el gran tema? El sol, eso que tú decís, lo engancho por eso con la transparencia, esta gente se moría de calor en la casa en verano, parte de lo que cuentan las hijas, porque hoy el doctor falleció, es que al doctor le costaba mucho, tenía que usar una especie de protector visual, porque el resplandor del sol al norte, con esos vidriados, era terrible, ¿no? Y lo que le corrupción pretendió que era, que tenía una serie de elementos horizontales que él llamaba el brisoleis, ¿no? El parasol, no eran suficientes, ¿no? Y a eso se agregaba otra cosa, que en la parte de la intimidad acústica de la casa, o sonora, podríamos decir, el dormitorio de la pareja estaba en el último nivel, pero de alguna manera el estar era en doble altura y conectaba directamente con el estar. ¿Y qué había hecho el corvo? Me acuerdo cuando hice la recorrida lo que más me llamó la atención, había puesto una especie de celosías verticales de madera, pero que no generaban hermeticidad. O sea, vos querías, suponete que, no sé, si querías una sonoridad cero, no tenía que haber nadie en ese momento en la casa, ¿no? Y bueno, todo eso obviamente es muy lindo como experiencia visual, pero después hay que, en la cotidiana, hay que vivirla, hay que armarla, ¿no? Entonces son esas distancias que pasa entre una cosa y la otra. Y ahí yo creo que se conecta lo del árbol, porque el árbol viene por otra obsesión lecorruciana, que son los famosos pilotes, los pilotis. O sea, la casa está toda, es, desde el punto de vista del soporte, apoyada en unas columnas cilíndricas, que es lo que Urchel se llama los pilotes, los pilotis, el nombre, la palabra pilote se usa para muchas cosas. Y el árbol ha sido como una versión, digamos, entre el pilote natural y el pilote artificial, que sería el de hormigón, ¿no? Y el doctor Courgett, se ve que era muy cuidadoso de muchas cosas, se contacta con agrónomos botánicos y decide plantear un álamo. Claro, está bien, porque tiene poco espacio, entonces necesita algo que tenga follaje pero que no se abra demasiado, que sea más bien vertical. Más bien vertical. Y cuando estás en el piso de la terraza, que es lo que se ve más desde la calle, el árbol ha crecido ahora, ¿no? Que pasaron 50 años y pico, y aparece como tres divisiones, como tres ramazones y realmente, claro, yo lo vi en agosto, pero originalmente debe estar muy bueno eso cuando, porque es un árbol de hoja caduca, ¿no? Cuando tenga las hojas, ¿no? O sea, que de alguna manera genera esa especie de jardín colgante ahí arriba que está soportado. Que también tiene que ver con esa idea de Le Corbusier de poner lo verde en el edificio, por lo menos las unidades grandes, ¿no? Tipo Malvin Norte, digamos, para que te ubique. Arriba tenía un jardín. Arriba tenía un jardín. Claro, es como si los bloques del parque Posadas arriba todos tuvieran una azotea que fuera usable para todos y además ahí planteaba, proponía Le Corbusier, que es lo de la unidad de habitación, con una visión también muy colectivista, una zona de juego, lo que hoy llamamos generalmente en los edificios el espacio de usos múltiples. El Zoom, él lo planteaba arriba, que también hubiera como un servicio de guardería. Era una visión muy utópica también de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, que también en esa época en la Unión Soviética se hacía. Hace poco vi, hace pocos años vi un libro que recupera una cantidad de edificios que todavía se mantienen y que no se sabía. Y hay algunos edificios que son notables porque, por ejemplo, los apartamentos no tienen cocina. Porque la manera que habían encontrado de que las mujeres no cocinaran, porque igual tenían que trabajar en la fábrica, pero igual por esa costumbre ancestral, cuando tenían cocina, cocinaban. Era no ponerles cocina. Entonces había una cocina común para todos los apartamentos abajo, ¿no? Era notable. Se pensaba en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues está. Se dejó de hacer, pero era la época en que justamente se pensaba en eso, ¿no? En ese colectivismo. Exacto. Y además, ¿cómo generar, inducir la conducta? Claro. De alguna manera, que es para mí la mejor interpretación de la máquina de habitar, porque la máquina de habitar se ha dicho muchas cosas, se le ha pegado duro al ecorrusier, también yo me sumo a los que le pegan, pero en algunas cosas, pero es decir, ese tema de la eficiencia maquinal, que es cierto, nosotros no habitamos las máquinas, no habitamos los autos, ¿no? Como dice Heider, para residir tenés que de alguna manera apropiarte. Pero ¿qué pretendía esa parte? Bueno, inducir una conducta que él creía que era la correcta, es decir, acá hay un deber ser, claramente te está diciendo cuál es la dirección hacia donde tenés que caminar, ¿no? Que tiene mucho que ver con el movimiento moderno y esa cosa mesiánica de los grandes maestros que decías, no, no es que yo no te vengo a resolver un problema, te vengo a decir cómo se vive, ¿no? Algo así, ¿no? Siendo un poquito malo con ellos, ¿no? La verdad que no era tan caricaturesco, pero bastante. Sí, está borderline, digamos, de alguna manera está casi ahí. Y bueno, y lo otro que induce Coru, ¿no? Que le decimos la parte con cariño, ¿no? Es la circulación, ¿no? La circulación que es cómo caminás por la casa. La casa es una oportunidad para Le Corusier, creo yo, para también mostrar una vieja obsesión que era lo que él llamaba la promenada arquitectural, o sea, el paseo arquitectural, que lo hace a través de una rampa, o sea, la casa se estructura también en función de una rampa que, claro, lo podemos ver con una doble mirada. Del punto de vista hoy, creo que los que nos están escuchando están pensando, claro, pensó en la accesibilidad, en que no tenés que subir escalones, en cualquiera. No, pero no era así lo que pensaba Coru. Lo que quería, o lo que proponía Coru era hacer una rampa para que con ese plano inclinado, con una pendiente suave, tuvieras que caminar obligadamente despacio y contemplaras la contemplación del espacio arquitectural. O sea, y ahí viene esa idea de que el espacio se disfruta en una relación temporal también, no tenés que entrar así, boom, sino que de alguna manera tenés que ir lentamente, es como que vas degustando, es una especie de espacio gourmet, digamos, que él te está proponiendo para la degustación. Y bueno, y creo que Coruchet compró todo el paquete, ¿no? Compró el paquete Tengo Casa Autor, porque obviamente él después le escribió una carta a Le Corusier, es muy gracioso porque siempre se carteaba, ¿no? Agradeciéndole la casa y que él se daba cuenta, porque claro, enseguida la conocieron en la Casa de Corusier en la Argentina, estudiantes de arquitectura, arquitectos, y decía, me siento muy halagado porque evidentemente es como que le pedía, no sé, a Picasso que me hiciera algo especial para mí, todo el mundo viene, no a ver... No te viene a visitar, sino... A ver a Picasso. Claro. Y al mismo tiempo su identificación con eso, ¿no? Con la, es decir, de alguna manera la, creo que él haya cuidado, yo lo interpreto así, haya cuidado tanto el álamo, o sea, el árbol que había que plantar, que haya, digamos, sido tan respetuoso de alguna manera, porque aparentemente Amancio Julián, yo no sé cuánto respetó del modulor o no, porque habría que obsesivamente ir a ver y medir todo. Medir todo. Claro. Pero de alguna manera, si uno ve los dibujos originales de Corusier, que sería como una especie de, bueno, de hoja de ruta, y hoy se ha estudiado mucho hasta acá, seis tesis doctorales y demás, y los relevamientos que se han hecho, a ojo de buen cubero coincide bastante, ¿sí? Salvo los detalles, indudablemente coincide mucho con esa lógica. Entonces, yo creo que eso refuerza esa idea de que él, o sea, tenía esa ambivalencia, yo no estoy tratando de hacer como una cuestión existencial de Curuchet. Por un lado, resolví tener como cirujano una ubicación espléndida de la plata, una casa de autor. Esa casa de autor me prestigia a mí, que obviamente prestigia mi cuestión profesional, y bueno, y lo otro quizás sacrifica un poco mi vida privada, ¿no? La comodidad, no sé, en verano está difícil, no se pensó en todos estos detalles, ¿no? Eso es bien interesante. Bueno, ahora tendrán aire acondicionado y todo lo demás. Si vivieran, sí, pero ahora es museo. No, digo, el museo debe tener, yo pienso. Y claro, no, además, hay un tema que es la eficiencia, ¿no? Es decir, y el gasto que significa, de pronto, mantener las condiciones ambientales, ¿no? Habitables. Gastás una fortuna, de pronto, para que neutralizar lo que en la cátedra de acondicionamiento natural diría mal diseño, ¿no? Algo así, exactamente. Pero bueno, está. Bien, esperá, estamos en el momento de irnos a la pausa, así que si te parece, la hacemos ahora, y a la vuelta, seguís, no sé si con Curuche o con qué, y redondeamos este asunto. Y también damos alguna indicación para ir a verla, ¿no? Ya que vos tuviste la experiencia, hay que ir por lo menos tres veces, ¿sí? Para entrar. Y bueno, no quiero ser malo, pero capaz que... Claro, porque al final es una oficina, entonces tienes que ir en determinadas... Bueno, mejor, si fuera una casa habría guardias armados y perros, porque estarían hartos de recibir. Sí, de recibir, claro. No es muy gracioso que sea tu casa muy famosa. Sí. Bueno, vamos a la pausa, Bruno. 39 minutos, estamos con Roberto Lambaen, Imágenes Latentes, hablando de la casa que un cirujano argentino, de apellido Curuchet, mandó a hacer a partir de diseños que encargó a Le Corbusier. Ustedes saben, Le Corbusier era un seudónimo, que nadie sabe bien qué... que no significa nada, en realidad, pero suena a muchas cosas. En fin, bueno, Le Corbusier era evanista, ¿no? Había estudiado evanistería y relojería y cosas que no tienen mucho que ver con la arquitectura, ¿no? No, es cierto, sí. No, me quedé enganchado con qué quiere decir Le Corbusier. Es una pregunta muy difícil de contestar. Se ha especulado mucho. Él se encargó también de crear ese silencio. El equívoco y la ambigüedad es genial. Va generando multiplicidad de significados. Además, he hablado del cuervo, de los lentes que usaba, esos lentes redondos. Él siempre cuidó, muy atildada. A mí lo que más me gustó de esa imagen pública de Le Corbusier, te estoy hablando cuando era un estudiante de facultad, que no... Viste, ahora tenés los vídeos de YouTube, pero cuando veías las fotos de Le Corbusier, ¿cómo siempre te acordás que él salía con ese traje, con la pajarita, no? Sí, sí. Entonces, todo eso estaba muy cuidado. Sí, sí. Y calculo que el seudónimo también lo habrá pensado muchísimo. Sí, sí, sí. Y él no se podía llamar Jean-Édouard Jean-Erecran. No, eso es terrible, ¿no? Claro. Entonces, Le Corbusier, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y esto cómo se conecta con... Él era suizo, en realidad. Había nacido en la Chaux de Font, que es la parte francófona de Suiza. Que a mí, una cosa que no comparto de los libros que dicen el arquitecto suizo francés, no, no era el arquitecto suizo. Claro. Lo que pasa es que era francófono, porque los suizos, alguna parte hablan italiano, la parte más del tichino, la mayoría hablan alemán, pero también está la parte francófona. No, bueno, pero la verdad es que en el sentido de su desarrollo profesional, lo hizo todo, o el 90%, a partir de Francia, ¿no? Sin duda. Entonces, claro, en ese sentido. Y bueno, la Chaux de Font es la zona de los... para el gran público, es la zona de los relojes y de los chocolates. Y él había estudiado en una escuela, lo que antes se llamaba, de artes decorativas. Y ahí sí conocía los oficios y demás. Él no había, no tenía estudios formales de arquitectura, y lo que hizo como formación fue el famoso viaje. Viste que la historia de los viajes y los arquitectos y los arquitectos y los viajes es un tema interesante. Y él, a partir de eso, digamos, tiene contacto con, por lo menos en lo que él manifiesta, ¿no? Podríamos verlo en el otro Le Corusier, con la arquitectura, sobre todo mediterránea. Él queda muy impactado por el Partenón y la Acrópolis. Bueno, de ahí es su fuente inspiradora para el tema de la promenada. Porque cuando vas a la Acrópolis hay... Hay un recorrido, seguro. Hay un recorrido que está muy pautado. Y creo que también está ese equilibrio que él tiene entre lo que de alguna manera es determinista, que es como un conductismo. Bueno, usted, la conducta de caminar tiene que estar por acá. Y por otro lado, la cuestión visualista, que es una de sus fortalezas, ¿no? Y bueno, esa personalidad de Le Corusier, sin duda, que influye en su manera de pensar y de resolver las cosas. Y creo que también se engancha con lo de Curusier. Porque en la casa, lo que da directamente a la calle, en realidad la casa está como filtrada. Si otra vez volvemos a una mirada desde la calle hacia atrás, es el consultorio. O sea, tú vas por la rampa y la rampa en un momento se detiene y tomás el acceso para la vivienda. Está atrás y es como arriba. Pero seguís avanzando hacia la calle de nuevo por la rampa. Tenés que hacer eso ahí de vuelta y llegás al consultorio. El consultorio se divide en tres partes. Tiene una sala de espera, que eso es lo que está mejor hoy, si van a la casa a verla, porque está casi tal cual. Tiene los muebles incorporados, lo que Le Corusier llamaba el equipamiento, que está hecho, digamos, con una madera muy cuidada. Después está la sala de operaciones, porque en realidad era un cirujano, que estaba hasta la... cuando yo fui estaba la mesa de operaciones. Hay una especie de tarima con el, digamos, parte del equipamiento, los bisturí, no sé qué que usaba. Y tiene una parte de desinfección. Se ve que... eso a mí me dio cierta cosa. Dijiste, se ve que lavaba y todo acá, ¿no? Supongo que la sepsia sería buena. Sí. ¿No? Vamos a creer que sí. Pero está lleno de quirófanos así, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro. Hay pilas de intervenciones pequeñas o, digamos, que no requieren tampoco un equipamiento muy sofisticado. Yo creo que, claro, en esa época más todavía, ¿no? Más bien. Para sacarle la teña, bueno. Y hacia atrás hay una especie, digamos, de sala, de pequeña sala de internación que es para recuperar. Supongo que los pacientes que no podían ser ambulatorios, entonces tenían que quedar sin tiempo. Sí, 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 quedarse un tiempo. Bueno, y esa es como la parte pública de la casa. Ahora, vos te ponés frente a la casa, vamos a tratar de describirla. Y lo que se ve es un frente chico, vos decías que eran nueve metros, y tiene una columna cilíndrica esbelta en el medio. Tiene una a cada lado, pero están en el lindero de los vecinos. Y una de las mitades que queda de un lado de la columna tiene un marco grueso para una puerta, y de la otra mitad tiene más retraído, más hacia adentro, el garaje. El garaje. Ahora uno si mira la fachada ve que tiene una especie de cerco hecho con metal electrosoldado, un cuadriculado, pero obviamente eso no estaba. Entonces uno piensa que la puerta es simplemente la indicación de una puerta. Es una cosa para decir, por acá se entra a esta casa, y detrás está la rampa, eso que decías hoy. Efectivamente, la puerta es como reafirmar la posibilidad única de entrada, sobre todo el que va caminando, que tiene por la casa. Lo asocio con lo que decías de la Acrópolis, ¿no? Bueno, hay una entrada, se entra por ahí, podría uno entrar por muchos lugares, pero la entrada es esta, porque el recorrido ritual es este. Es como serían los propileos que son el portal de acceso de la Casa Crucet. Lo que ha cambiado también, por ejemplo, que es para los que vayan, donde está el garaje, que ahora hay una especie de cortina enrollar, no, es una cortina enrollar, ahí es donde está la oficina que te recibe y pagás el ticket y no sé qué. Es obviamente esa cortina, no existía esa tecnología. Y la malla esa, obviamente esta casa está restaurada, porque tuvo un tiempo que estuvo abandonada, mucho tiempo. Recién se empezó a valorar según... Aparece en los portales argentinos hacia los 80, cuando aparecen los primeros estudios sobre la casa, en fin. O sea, entre que él la habitó esos 9 años, y los 80 quedó la casa, digamos, como en decadencia. Y yo supongo que estas mallas, obviamente, se han oxidado y son intervenciones posteriores. Otra cosa interesante es que la casa es toda blanca. Si vos la ves en fachada, es vidriada y blanca. Y la, digamos, la parte del consultorio es la que da directamente a la calle y le corrucí en las notas que le da, en esa carta larga que le hace a Crucet, le recomienda, es muy gracioso, que no use papeles de empapelar porque son de mal gusto. Le dice que en lo posible sea blanca y si no, use colores vivos, diciendo, usa el rojo, usa el azul, y que trate de mantener esa sobriedad. Otra cosa interesante es que el equipamiento de la casa queda en muy pocas fotos donde aparezca algo, porque uno me imaginaría que estaría en los muebles de Corrucí, también ya que este señor... Y sin embargo, yo cuando fui y encontré solo y la persona que era un arquitecto también, que me hizo de guía, había una foto donde aparece la famosa silla de esa Le Corrucí que se llama la chaise longue, en francés, la silla alargada, que es con tubular cromado y que una persona... Es para que una postura más bien no esté echado, ¿no? Pero bueno, no... Una reposera. Ah, una reposera. No hay mucho más que eso, ¿no? Y bueno, siguiendo en vertical, ya que estamos en la fachada, lo que sería la parte de la vivienda, el protagonismo lo tiene hacia atrás el árbol, como hemos repetido varias veces, y hay un techito que Le Corrucí le llamó, claro, siempre cuidadoso con la tipología arquitectural, el baldaquino. El baldaquino, que es un cerramiento horizontal, que te echa parcialmente esa terraza, que para Le Corrucí era la terraza jardín, o sea, esperaba que además del árbol estuvieran los maceteros, las plantas, qué sé yo. El baldaquino... Un parcellerito pondría al vecino del arquitecto. Algo así, por ejemplo, saldría el humo. El baldaquino venía de las arquitecturas también, digamos, muy ancestrales. Estoy pensando en el baldaquino de la iglesia vaticana de San Pedro, ¿no? Claro, en general pensamos en el baldaquino como un techito interior, digamos, que está metido adentro de otro espacio grande, porque lo asociamos a eso, a esos cuatro pilares y una cúpula o algo que cubre la zona del altar, ¿no? Claro, un lugar cargado ahí de cierta fuerza simbónica. Y sin embargo acá está hacia el lado. Y bueno, y lo de al lado también, esta casa, ya que la estamos viendo en fachada, ameritó ser una locación para una película, ¿no? Claro. La casa del... no, el vecino, el vecino al lado creo que se llamaba. El vecino al lado, sí, creo que sí. ¿No? Que menciona, ¿no? Que el protagonista es un arquitecto que tiene un vecino que abre una pared, una ventana... Un boqueta, sí. En un pozo de aire, ¿no? En un lugar que no puede porque pertenece al... El espacio pertenece a esta casa. Y debe ser en el patio, claro, en el patio del árbol. Ahí está, en el patio del árbol. En el patio del árbol. Ahí está. Y la casa hacia atrás también tiene... Quien haga la visita tiene una parte de servicios en planta baja, que hay como una especie de caldera. Hay un habitáculo también para lo que sería el personal de servicio. Y eso, claro, está como muy relegado, muy atrás, ¿no? Y la casa prácticamente está totalmente orientada hacia la calle, ¿no? Hacia esta plaza abierta. Otra cosa que en la fachada claramente se ve con mucha intensidad es que en la manera en que Le Corbusier le recomendó, y bueno, a Mancio William, y respetó así a rajatablas, se nota que la casa... Podría desaparecer como los dos laterales y la casa quedan pie. No sé si me explico. Porque las columnas están claramente separadas de los bordes, de las medianeras. Bueno, eso era intencional en Le Corbusier y era la obsesión que él tenía también porque eso permitía que ese espacio fuera construido con esos elementos verticales, elementos horizontales, y ahí fluyera lo que él llamaba la planta libre, una gran libertad de que todo lo que fuera la distribución interna se moviera a piacheres, ¿no? A mí lo que me llama la atención ahora estoy viendo un dibujo que muestra mi perspectiva como a vista abuelo de paja, ¿no? Porque la calle, la línea de edificación, la línea de la vereda, digamos, corta como en diagonal el terreno, ¿no? No es un rectángulo, sino como decías vos, un trapecio. Entonces, el frente de la casa no es paralelo al fondo de la casa. Y esto bien podría Le Corbusier, pensando como pensaría Le Corbusier, es decir, acá mando yo, no haber respetado la línea de la vereda y haber hecho una casa rectangular y que hubiera un espacio de retiro triangular, ¿no? Y no, esto está hecho para seguir la línea de fachada, ¿no? Eso me llama la atención y me resulta poco característico, me parece, de la personalidad un poco impositiva de Le Corbusier. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. No sé si capaz que es un disparate, lo que digo, pero... No, yo estoy tratando de interpretar porque Le Corbusier nunca vio el terreno. Claro. Qué insumo, yo también he pensado bastante eso, qué insumo tendría Le Corbusier para hacer esta casa, porque obviamente hoy, por ejemplo, tendría, diría el Google Maps, tendría el Street View, ¿no? Se supone que le pediría a alguien que le mandara fotos que con cualquier dispositivo móvil sacás. Claro, eso no se sabe. Yo no lo sé, por lo menos. Tampoco sabemos quién hizo realmente los planos, ¿no? Porque viste que Le Corbusier la mueve de agarrar a los que tenía trabajando para él y le daba un esquemita y le decía, toma, resuelve, ¿no? Sí. Sí, la famosa anécdota de que fue Serralta, el arquitecto uruguayo, a trabajar con Le Corbusier, y no sé qué corrección o sugerencia le hizo y Le Corbusier le dice, claro, eso fue una parte de las mitologías repetidas, repetidas. Monsieur l'Arquitecte se mueve, ¿no? Como Luis XIV, el Eta se mueve, bueno. Sí. Yo me acuerdo de Serralta, yo le hice algunas notas a Serralta y él contaba eso, ¿no? Que pasaba a Le Corbusier así, con su pajarita y con las manos acá atrás, caminando, mirando cómo trabajaban y cualquier cosa que le preguntaban, él hacía un esquemista muy chiquitito y había que arreglarse, estar de pronto una semana interpretando eso y tímidamente después presentar algo y el otro aprobaba o no aprobaba, ¿no? Otra cosa bien interesante de la casa son los baños, porque los baños son muy parecidos a los baños de la Bilsahua, que es la obra paradigmática Le Corbusier de los años 20, que están, digamos, de alguna manera en el espacio central de la casa, ¿no? No sé, porque uno quizás, yo por lo menos esperaría que estuvieran en otros lugares, no sé, y con unos revestimientos, digamos, con pequeñas baldosas muy chicas y donde también el cuidado por resolver era un poco la tecnología de esa época, ¿no? Y eso se vincula también con otras casas. Yo esto lo estoy pensando ahora, ya que hablé hoy de Mies van der Rohe, la casa esta de Chicago, la que le hizo a la doctora Fanford, que también, ¿no? Mirá qué interesante, una casa, una médica también, una médica psiquiátrica, psiquiatra en este caso, psiquiátrica, qué lapso, una médica psiquiátrica. Bueno, después de vivir un tiempo en esas casas y que todos los vecinos se enteraran de todo, quedó así. Quedó así. Y la otra casa paradigmática de casa de autor que ya estamos hablando de los años 30, bastante, no tanto, pero un poco anterior a esta, que es la Casa de la Cascada, ¿cómo esas casas sobreviven...? De Frank Lloyd Wright. De Frank Lloyd Wright. Sí, en Pensilvania. ¿Cómo esas casas sobreviven al periodo que fueron usadas por sus destinatarios? Porque esas tres casas, incluida esta, son museos. Claro. Y, por ejemplo, en la Casa de la Cascada está absolutamente recreada la escenografía que parece que el que vivía, verdad, que Kaufman, la familia Kaufman, se hubiera ido ayer. Ahí está una bandeja con las copas y la botella de whisky llena hasta la mitad, ¿no? La casa de Mies es el mobiliario, por supuesto, todo actualizado diríamos hoy, pero el mismo. Y esta casa está vacía, es como una casa que tú podés ir a apreciar, ahora pensando en la visita, ¿no? Más allá de que tiene un horario estreito, creo que... Yo la primera vez intenté verla en verano, me acuerdo que estaba cerrada. Claro, no queda nada en la casa, en el sentido que más que el espacio interior, el cerramiento, ¿no? Bueno, son hitos, y entonces, está bien, tiene sentido, ¿no? Claro, uno también se pregunta, bueno, pero... ¿Funcionarían? ¿Funcionarán? La Casa de la Cascada creo que sí, te pones unos tapones en los oídos para no escuchar el ruido del agua todo el tiempo y no volverte psiquiátrico también. Bien. Pero bueno. Igual, si me dejan una temporada, yo pasaría, ¿no te recuerdo? Ah, sí, qué lugar es. Qué lugar, el lugar siento imponente. Sí, sí, terrible. Hay que construir eso también, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final, Roberto. Instala a la gente que si quiere vaya a visitarla, pueden entrar en internet y averiguar bien. Hay mucho material. La casa está declarada del 2016 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está en el sitio oficial de la Fundación Le Corbusier con una información detallada. Y en internet, en la web, hay mucho material sobre... Porque hay mucho orgullo también nacional sobre esta casa. Es impresionante la cantidad. Acá tengo un despiezo estructural hasta el último tornillo. No, no, se han hecho estudios, recreaciones digitales. Hay material muy bueno sobre la especulación sobre el árbol, ¿no? Este álamo. Le llaman álamo Mussolini. Yo quedé medio impactado. Ah, mirá. Porque aparentemente el álamo venía o se conoció en la Argentina es una adaptación por, digamos, los italianos migrantes en la década del 30, ¿no? Que obviamente vendía en la Italia Mussolini. Y bueno, y realmente es una casa como que hay mucho cariño por ella que está muy bueno eso, ¿no? Y bueno, es un orgullo también para la ciudad de La Plata. Que dicho, se pasó, viste que somos muy de ir a Buenos Aires los uruguayos, pero está 50, 60 kilómetros. Hay varias maneras fáciles de ir. Y La Plata tiene cosas muy interesantes, los museos, la propia... Recorrido que lo hace porque es una ciudad muy amigable en eso. Tiene un plátano parecido a los de Montevideo, por decir lo mismo. Te tomás un café que los cafés porteños, viste, siempre son... Y siempre, como dicen los porteños, hay tiempo para tomarse un café. Muy bien, Roberto Lambague, muchas gracias. Nos encontramos en 20 días, más o menos. De acuerdo.